Hola amigos, buenos días. Un fin de semana más estamos aquí con nuestra entrevista de YouTube y con otro escordobesista que muchos recordaréis y que hablamos con él este sábado porque va a tener mucho vínculo el sabor canario la próxima temporada para el Córdoba en segunda red. Ya lo conoceréis, pero de todas maneras os lo presentamos y lo saludamos, claro está, nuestro amigo David. David, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te va lo primero de todo por ahí por tu Islas Canarias? Muy bien, ya de vacaciones. Esperaba haber tenido vacaciones una semana después porque hubiese sido que jugábamos hasta el final para ascender y enfrentarnos con el Córdoba la temporada que viene, pero bueno, no ha podido ser. Ha eliminado el tenisca por el factor campo y bueno, juegan este sábado ellos, bueno, el domingo juegan contra el San Fernando y uno de los dos puede ser el rival del Córdoba. Para los que estéis despechados, David jugó otras temporadas en el Córdoba, en aquella de primera edición, la 2014-2015 y en la actualidad estás en el Atlético Paso, un equipo muy modesto en la tercera edición canaria, a donde volviste después de tu aventura por Chipre y pasar otra vez por la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Y ha sido una temporada que ha faltado eso, la guindilla final, pero que no se ha dado mal, ¿no? No, sobre todo hasta diciembre íbamos muy bien, íbamos líderes, bastante destacados. Y en diciembre aquí hubo un paro muy grande por el COVID y el gobierno canario pues no quiso que hubiera fútbol. Era el único sitio de España donde no estábamos jugando y era el sitio con menos casos de toda España y era el único sitio que no nos dejaban jugar. Y estuvimos prácticamente dos meses y medio parados, fue una locura, por eso todavía se está jugando y son los únicos que no hemos terminado desde el grupo canario. Eso nos hizo mucho daño al equipo, jugadores ya con mucha experiencia, veteranos, el volver a arrancar, el otra vez cada uno estaba en su isla, el volver a La Palma, el volver a adaptarnos. Nos costó mucho, muchos partidos miércoles, domingo que metieron en el calendario para poder ajustarlo. Nuevamente empezó y otra vez nos pararon por un par de casos que hubieron en distintos equipos y todo eso nos fue lastrando, nos fue haciendo largo. Al final lo pudimos hacer de manera directa desde el principio. Bueno, nos jugamos las eliminatorias, eliminamos a Santa Úrsula, que es un equipo de Tenerife en nuestro campo, y ahora con el tenisca en el derbi palmero, pues bueno, un 0-0 y ellos con su factor campo nos han dejado fuera. Pero de todas formas, a pesar de haber sido un equipo, de que éramos los favoritos y demás, al final mirando un poco todo, la historia del Atlético Paso, era la primera vez en la historia que jugaba un play-off. No suele ser un equipo de tercera división, más bien eran de preferente históricamente. El año pasado, después de muchos años, volvieron a tercera y esta temporada que es la que he estado yo. Pues un poco el objetivo era consolidar el equipo, mejorar. Es el único equipo de Canarias que entrenamos a la mañana, que tenemos nuestro oficio. Muchas veces comemos todos juntos. Pues bueno, el club está creciendo muchísimo. Tiene un proyecto a medio-largo plazo para ser uno de los equipos más fuertes de Canarias y crecer de manera importante y por eso es una de las cosas de las que me decanté para ir allí, para ayudar a ese progreso. Tienes un año más con ellos, pero a saber lo que puede pasar este año. Los veranos siempre son largos para todos los futbolistas, para todos los clubes. E igual te vemos el año que viene por el Arcángel. Hay cinco equipos de Canarias, nada más y nada menos, que se enfrentan en segunda red. Menos en uno, que es la Palma Atlético, que no puedo jugar. Los demás, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo, bueno, estoy contento, te digo. Más allá de la categoría, estoy contento en la Palma, contento en el equipo. Creo que es un equipo que tarde o temprano va a empezar a pegar estirones y va a estar en categorías superiores porque se están haciendo las cosas muy, muy bien. Este año era como el primer año, entre comillas, profesionalizado del equipo dentro de las limitaciones. Claro está que tiene un equipo de tercera división. Sabemos lo que nos hemos equivocado, sabemos en qué tenemos que mejorar y vamos a la temporada que viene a intentar hacerlo mejor. El Córdoba sí va a tener que venir mucho para acá. Se va a tener que adaptar rápido a la categoría porque si la temporada esta que acaba de pasar fue difícil para el Córdoba por algunos campos que iba, ahora va a estar realmente difícil cuando vaya fuera de casa. Va a tener que adaptarse rápido porque son campos muy, muy complicados donde normalmente los equipos canarios en su casa ganan siempre o sacan muchos puntos y ya le pasó con el Tama del Aceite al Córdoba. Entonces o se ponen el mono de trabajo y se adaptan a la categoría, se olvidan del nombre del equipo que tienen enfrente y se dedican a competir cada domingo y olvidarse que se ganan los partidos con el escudo lo va a tener realmente complicado. Vamos a ir por orden porque yo creo que los conoces a todos muy bien. Están enfrentados a ellos en fase regular, incluso ahora en la última del play-off, de la segunda fase, antes del play-off final. Y el que más llama la atención es Inevitable, que es el panadería pulido de San Mateo. Un pueblecito muy bonito, por cierto, de Gran Canaria, de solo 7.500 habitantes. O sea, un tercio de lo que es el Arcángel, ¿no? ¿Qué me puedes contar de ese equipo? Imagínate si hubiésemos subido nosotros, que estamos en un pueblito de La Palma, ¿no? Ni siquiera de Gran Canaria. San Mateo es un equipo que ha hecho las cosas muy bien, muy, muy bien. Ascendió en nuestro campo, además. Ganó el único equipo que nos ha ganado en nuestro campo este año. Con un entrenador que fue futbolista, que fue además un entrenador mío en Las Palmas, que decía Juan Carlos Socorro. Y un equipo súper mega competitivo. Impresionante. O sea, no paran de correr, no paran de pelear. Van a todas, muchas veces incluso hasta desordenados, pero van un equipo que compite todo, que el balón parado son súper fuertes, que van perdiendo y siguen jugando de la misma manera. Y que han hecho un grupo humano muy, muy bueno y que se lo han ido creyendo poco a poco y merecidísimamente han conseguido el ascenso. Su campo, ¿cómo es? Mirá, Jiménez, lo que es pequeñito y no sé si es de hierro artificial o natural. Sí, el único campo que te puedes encontrar es el césped natural si vienes aquí. Va a ser el del tenis, casi sube. Los demás, todo césped artificial y normalmente más bien tirando a malo. Del antiguo, del duro, de San Mateo, cabe poca gente, solo tienen una grada muy pequeñita. El campo está bien, pero bueno, prepárense para cuando lleguen, coge curvas para llegar hasta San Mateo. Bueno, tú has estado aquí y sabes, y te has montado conmigo en el coche para ir a esos sitios y sabes cómo es. Pues imagínate en Guabo cuando tengas que desplazarte. Y te digo, es un campo que va a ser muy complicado y donde el San Mateo, gran parte de sus opciones de mantener la categoría van a ser en ese campo. Una cantina espectacular que se come en unos bocadillos increíbles y donde el San Mateo va a apretar, va a apretar. Seguro. Del más desconocido, nos vamos a un histórico con el que el Cora se enfrentó en su tiempo, que es el mensajero, que también es de La Palma, como decía, que sí que consiguió el ascenso. Y además, es uno de los que habéis estado con ellos jugando siempre a la primera fase, ¿no? Sí. Por el parón este que comentabas, ¿no? Es uno de nuestros rivales y el equipo que mejor aprovechó nuestro bajón para hacerlo muy, muy bien, pasarnos. Y en nuestro enfrentamiento, que era clave, pues en un partido muy igualado, bueno, ganaron en su campo 1-0 y a partir de ahí ellos se despegaron un poco de nosotros y ya no pudimos alcanzarlo. Pues el mensajero, pues más de lo mismo. Es un equipo que juega un poquito más al fútbol, que, bueno, juega más al fútbol, o sea, quiere tener más el balón que el San Mateo, que tiene un entrado joven que se llama Jürgen, que es uno de los entradores de futuro del fútbol canario. Creo que tiene solo 32, 33 años y en su primer año en tercera división ha logrado, con un histórico ascender, un equipo que, una afición que va, que va al campo, que aprieta, un campo súper bonito, espectacular, pero un césped muy, muy jodido. Un césped jodido, antiguo, durísimo y que va a ser complicado pasar del Arcángel y de donde entrena el Córdoba a ese campo. Pero es un campo precioso y un campo para que la gente de Córdoba vaya a ver y una isla espectacular para que se desplacen a ver el fútbol y el ambiente que hay en ese campo con una afición que aprieta y que va con su equipo a muerte. Bueno, has dicho donde entrena el Córdoba, eso todavía no lo sabemos, porque nos dicen las últimas noticias que después de 20 años, 21, desahuciaron al Córdoba y ahora mismo la ciudad deportiva está ahí un poco en el limbo. Vamos a ver si el Córdoba entrena. Por ejemplo, cuando fue a jugar con del Tamar Aceite, esa semana entrenó en las instalaciones del Miralbaida, a las afueras de la ciudad, muy cerca de donde vivíais vosotros aquí en Córdoba y, bueno, a lo mejor se tiene que adaptar de esa manera rápida, ¿no? Tiene que adaptar a la categoría y seguramente muchos de los entrenamientos lo hagan en césped artificial, es normal. A jugar muchos campos así y no tiene nada que ver, nada que ver, jugar en el Arcángel con el césped como una alfombra a venir a estos campos que el balón bota y sube 50 metros y como esté seco el balón no corre y el balón cada vez que impactas tú con el suelo, sobre todo los que veíamos teniendo un poquito más de edad, cada carrera es un dolor de espalda, es complicado, es complicado. A mí me ha costado este año al principio sobre todo adaptarme después de tantos años al césped artificial otra vez. La verdad que no tiene nada que ver. ¿Digo que es seco como una cartuja como decía Luis Enrique? Ya te digo yo que la cartuja corre más que en esos campos. Sí, ¿no? Son campos complicados, son campos difíciles, sobre todo para la gente que lleva muchos años jugando en césped, por lo menos natural, que no tiene nada que ver con ese tipo de césped artificial antiguo donde el bote del balón es diferente, donde el balón corre diferente, donde los campos son mucho más pequeños, el viento incluso en campos lo tienen hasta controlado, va a ser complicado, va a ser muy complicado para el Córdoba y lo que te digo, se tiene que adaptar desde el primer día que llegan pretemporadas, olvidarse que son el Córdoba y saber dónde van a ir a jugar. Luego está el Tamar Aceite, que ya lo conoce el cordobesismo, me acuerdo que me advertía cuando hablábamos entre nosotros de que era un equipo jugón y lo demostró, o sea, el Córdoba ganó allí en el Juan Guedes de manera increíble, todo se ha dicho, pero luego digamos que llegó la venganza del pajarillo con ese penalti de Arcángel que al final fue el que dio al traste con el Córdoba a la calle de la segunda red. Lo más seguro que sea un equipo que tenga los mismos señas de identidad de equipo que le gusta jugar un poco diferente al Panadería, Julito y al Mensajero como has dicho, ¿no? El Tamar Aceite es el mejor equipo de todos los canarios que van hasta ahí, principalmente porque tienen un bloque que llevan muchísimos años juntos, segundo, no sigue el entrenador, pero el que sigue es el segundo entrenador que lleva con ellos tres años y va a ser con sus matices, evidentemente va a ser igual y sobre todo porque tiene tres, cuatro, cinco jugadores de otra categoría que están aquí porque quieren estar en Canarias y estar en su casa, pero que son, que podrían jugar perfectamente cualquier categoría del fútbol, del fútbol español, ¿no? Que son David González, Vosel Pajarillo, David García, el central Alberto, Samuel Casay, Adrubal, Aitami, o sea, tienen jugadores que muchos han jugado en primera o en segunda división y que están aquí ya porque, bueno, porque están cómodos por las circunstancias de la vida, porque el COVID, pues ahora, sobre todo cuando pasó, daba mucho miedo irse a cualquier lado y aquí en Canarias dentro de todo somos unos privilegiados, entonces, para mí, este año, para mí se merecían haber ascendido porque estuvieron todo el año ahí con el presupuesto más bajo y con, como digo yo, con cuatro amigos que se han ido juntando a lo largo de los años y haciendo disfrutar al fútbol canario en todo, no solo la liga sino la temporada que hicieron en Copa, o sea, y han ido ascendiendo año por año y después, ¿cómo juegan? Tienen un equipazo y que juegan muy, muy bien. La verdad que fue de infarto ese partido que yo creo que fue el partido clave, el Tamaraceite Sevilla Atlético que cualquiera de los dos pudo ganar y al final el empate ese fue el que dio un poquillo más de vida al Córdoba en la última jornada pero fue ahí donde percenó sus posibilidades el Tamaraceite más que en la última jornada, ¿no? y durante el año antes incluso de meterse en esas fases lo tuvieron ahí para estar arriba y tal, pero bueno, es muy complicado, al final era su primer año, hicieron un temporadón, iban a campos y a jugar contra equipos tipo Marbella, tipo San Fernando, el propio Córdoba, le quitaban el balón, jugaban de tú a tú y la tenían. Aquí contra el Sevilla fue un partido súper igualado, súper bonito donde hubo alternativas pero el Tamaraceite en los últimos minutos tuvo ocasiones en la práctica de la línea de gol que le daban medio ascenso. Así que bueno, vamos a ver, ellos van a tener más o menos el mismo bloque, van a tener más o menos el mismo equipo y van a seguir jugando de la misma manera y de la misma valentía porque el perfil de jugadores que tienen es para eso. Luego está el filial de Las Palmas, que por lógica y ser un filial tiene que jugar al fútbol y ya vimos desde la distancia lo bien que se le han dado al Córdoba el año pasado los filiales que fueron los que le mataron y vamos, de hecho solo ganó un partido, el último que era intrascendente contra el Cádiz B, había que ganarlo por si sonaba la flauta y fue el único que se ganó y seguramente que Las Palmas Atléticas también va a ser un equipo que oponga bastante resistencia y alegre sobre todo. Las Palmas ahora ha cambiado del césped el césped de Las Palmas del filial se ha cambiado un césped espectacular que nosotros jugamos el otro día allí impresionante o sea parece natural el balón corre muy muy bien y según vayan perdón según vayan habiendo entrenamiento el campo va a estar mejor y el césped ahí no habrá excusa para jugar al fútbol porque es espectacular y Las Palmas Atlético pues es un poco una incógnita vamos a ver quién sigue quién no sigue como todos los filiales todos los años quién sube al primer equipo quién no quién se queda en el C que aquí Las Palmas tiene un equipo en tercera que es Las Palmas C entonces vamos a ver qué hacen pero van a ser un equipo competitivo con un entrenador que es de la categoría no es un entrenador joven no es un entrenador que lleva muchos años allí que conoce la categoría perfectamente y que antes no Las Palmas en segunda división Juan Manuel Rodríguez exacto y entonces bueno le mete ese gen competitivo todos los años al filial que más allá de ser un filial también compite compite muy bien y el quinto que no se sabe es el equipo que os ha eliminado vosotros el tenista o el San Fernando que es de Maspalomas del sur de la isla ¿no? ¿cómo es el San Fernando? San Fernando es un equipo que juega bien juegan bastante bien al fútbol que son los favoritos ¿no? porque tienen ventaja de cancha ¿no? porque tienen en su campo pero bueno el tenista su manera de jugar que juega con un 4-4-2 bastante replegado y saliendo al contragolpe dejando sobre todo a los dos de arriba que son de lo mejor de la categoría que son Dani López y Agonei que a lo mejor lo han leído por ahí el Pirata que estuvo en Madrid en el Madrid en cadena de filiales del Madrid del Borussia Dortmund y después vino a Las Palmas y bueno fue al tenista pues son muy buenos entonces al final los cuatro atrás y los cuatro del medio campo se dedican a correr a pelear a ser un equipo jodido nosotros en los tres partidos que jugamos con ellos dos de liga y este no fuimos capaces de meterle un gol y después te dejan a esos dos arriba un poco descolgados que van a su bola pero que te hacen mucho daño porque si no trabajas bien la gente descolgada te matan y al San Fernando todo lo contrario es un equipo que quiere jugar que quiere ser protagonista que son muy fuertes a balón parado porque tiene gente que golpea muy bien el balón y demás y nosotros con el San Fernando pues no jugamos en la liga regular sino en la segunda fase y ellos no ganaron en el último minuto en su casa y nosotros le ganamos en el último minuto en la nuestra así que también es un equipo un equipo que le gusta jugar y que bueno será diferente el tenisca pues es en La Palma el viaje es diferente es el único campo que te decía que es desesperatural un campo súper bonito también con mucho encanto que pertenece al club y que cuida a la gente de los socios son los que los cuidan no tienen ahí nadie contratado que trabajes no tienen algo ya al ver no cuidando el campo nada la gente del club ahí hace de todo te lleva a la cantina te trabaja el césped te trae el agua y son en La Palma funciona un poco así todos los equipos la gente propia del sitio pues son los que están dentro del club y están para todo si se te rompe un bombillo en tu casa y si se rompe el césped pues la misma persona te ayuda y después en San Fernando pues es más paloma en un sitio más mejor pero que como te trinca bueno en Córdoba pero como te trinca el calor aquí que también es un poco diferente también pega bastante en el sur de la isla un campo de césped artificial también un poco quemado el césped y que con gradas pero de cemento que nada tiene que ver evidentemente con lo que con lo que está acostumbrado el Córdoba bueno pues creo que mejor resumen de lo que va a tener el Córdoba en segunda red de los equipos canarios es imposible hacerlo y ahora muchos se preguntarán muchos cordobesistas bueno y David ¿por qué se ha quitado del fútbol profesional entre comillas tan rápido? porque era joven tienes 32 años siendo un defensa aún más porque todo apunta que después de tu experiencia en Chipre que fue la primera que tuviste en el extranjero y única creo ya que no va a tener ninguna más pero ¿por qué? ¿por qué no siguiste jugando? porque asciendes con el pedido a la primera y te vas a jugar a tu tierra a las palmas ¿no? de segunda sí bueno las eternas decisiones mías ¿no? todo el mundo me pregunta desde siempre pero me cogió sinceramente me fui a Chipre estaba súper contento me quedaba un año más en las palmas pero fui cedido allí me fue todo muy bien jugué todos los partidos desde que llegué la liga me gustó mucho Chipre me encantó o sea una isla preciosa un país espectacular y pero pues vino el maldito COVID ¿no? me trincó solo allí estuve tres meses y pico solo competido en una casa yo solo me dio tiempo a pensar muchas cosas y claro nadie sabía por dónde iba a salir esto del COVID y después me quedaba un año llegué a un acuerdo con las palmas a nivel económico bueno todos estuvimos contentos creíamos que era lo mejor tuve muchas opciones de ir a muchos sitios incluso de volver a Chipre pero me daba mucho miedo volver a pasar por lo mismo entonces el Atlético Paso como te comentaba antes me presentó un proyecto bonito cerca de casa que es donde donde iba a ser protagonista donde más allá de ser futbolista también me iba me estoy formando pues como como entrenador porque el entrenador Jorge Muñoz ha estado muchos muchos años al lado de Juan Malillo que es como yo veo el fútbol y como creo que se debe jugar cuando eres entrenador y me deja ser partícipe y le hago muchas preguntas y quedo con él y le pregunto entrenamientos y es parte seguramente de lo que haga cuando me cuando me retire del todo y además ayudar a crecer a un club en Canarias intentar hacerlo lo más profesional posible y me pareció me pareció buena idea además de los sitios del mundo donde menos COVID hay para crear un niño de dos años o sea se juntó todo un poco para para que fuera de esta manera con todo hubo canto de sirena por tierras cordobesas sí bueno más bien en Lucena en Córdoba en Córdoba ha sido imposible volver nunca por una cosa o por otra nunca se ha dado ojalá la verdad me hubiese encantado me hubiese encantado volver al Córdoba fui muy feliz allí yo creo que es donde más feliz he sido en mi carrera deportiva por muchas cosas porque se dio todo se dio todo la gente me quería jugaba siempre era uno de los capitanes me sentía súper querido mi familia estaba encantada mis amigos iban todos los meses allí a disfrutar tenía Sevilla al lado donde tenía muchos amigos y también venían a verme tenía una conexión con la grada que nunca me había pasado siempre he sido evidentemente menos cuando volví de la otra vez a las palmas siempre he sido un futbolista que ha tenido feeling con la grada pero en Córdoba fue de otra manera mucho más fue increíble y después bueno en Lucena tengo a mis amigos y hermanos grandes que son los hermanos Carrasco que algún día estaremos juntos seguramente porque bueno vemos el fútbol de la misma manera también y estoy encantado pero bueno no se dio el Atlético Paso apareció estaba más cerca y estoy encantado claro las circunstancias que muchos no lo conocerán David estuvo en la cantera del Sevilla en el filial en el primer equipo debutó en primera y claro y ahí estaban los hermanos Carrasco en distintas etapas una de ellas de preparadores físicos luego fueron entrenadores del filial del juvenil y claro de ahí viene el vínculo al final todo todo tiene su conexión cuando llegué al Sevilla Atlético además vivían justo en el edificio enfrente de mi casa ellos hacían campus con niños que tú sabes que me encanta hacían entrenamientos por ahí y yo iba con ellos y desde ahí que hace más de 10 años pues tenemos una amistad increíble ellos han estado aquí en mi casa han estado en Córdoba han estado en Valladolid a todos lados que he estado pues han ido se han metido en los entrenamientos han visto las distintas etapas en las que hemos estado y han podido desplazarse han estado siempre y bueno yo he estado en su casa conozco a sus padres a su hermano o sea que tenemos una amistad bonita hace muchos años y por eso ese vinculo con el Lucena también una auténtica pena porque Ciudad de Lucena también lo tuvo ahí fue al final la sorpresa el Ceuta eliminó primero al Ciudad de Lucena y luego al Jerez de toda la vida porque el favorito era el Lucena junto con el nuevo Jerez Deportivo yo pensé que iban a conseguir te digo hablaba hablo todas las semanas con ellos y pensé que lo iban a conseguir sobre todo por eso porque tenían el factor campo se había creado un ambiente espectacular en Lucena la gente súper volcada con el equipo el campo que tienen es precioso está súper bien yo creía que se iba a dar pero bueno se les fue en el último minuto después de haber dominado todo el partido pero bueno fútbol normalmente o no siempre los mejores pues los consiguen también los otros equipos tienen su mérito y su manera de hacer las cosas y le salió bien al Ceuta bueno David y la gente al final dice ha jugado en Chipre con las palmas su tierra no la ha ido tan bien pero siempre es el cariño que tiene ha subido a primera con el Valladolid pero tú tú te quedas con Córdoba esa etapa no la olvidarán nunca es donde más feliz has estado y eso que viviste el defenso de primera que hicieron las cosas muy muy mal digamos a nivel de organización de club pero tú Córdoba Córdoba y la pregunta es sí que evidentemente todos los días lo que pasa aquí y estará alucinando ahora creo ¿no? porque quedarlo con Carles González que ahora dos años después ha recuperado las acciones por los impagos de Jesús León del Córdoba y dice que va a sacar otro Córdoba en segunda provincia en Córdoba desde que yo estoy allí pasan cosas todos los días prácticamente y tú que estás ahí al pie de la noticia pues lo sabes mucho mejor que yo pero es un club que no tenía estabilidad que lo tenía todo para se consiguió la gloria cuando nadie lo esperaba y tenía todo en la mano para hacer un club histórico y hacer las cosas muy bien en primera y a sentarse ahí y por su gestión ha sido un desastre ha sido un desastre año tras año cuando parecía que venía uno mejor siempre era peor que el anterior y ha sido complicado ahora parece que la gente que está lo está haciendo bien aunque no se haya conseguido el objetivo deportivo pero por ejemplo con la cantera lo están haciendo muy bien están creciendo con el club están intentando tener una línea de trabajo en cuanto a Carlos pues prefiero ni hablar y Jesús León no lo conozco de nada lo he visto dos veces en mi vida dos, tres veces una de las veces si es cierto que yo le propuse volver pero nunca se dio y y nunca más he vuelto a hablar con él de nada lo he visto en persona creo que lo he visto dos veces entonces bueno el Córdoba pues tiene que tirar para arriba al final te digo yo estaba encantadísimo allí es cierto que el descenso fue duro sobre todo por las formas porque hasta diciembre íbamos muy bien lo teníamos encarrilado y habíamos encontrado el camino después empezaron a pasar locuras a venir fichajes que no sé por qué vinieron y a echar gente que no tenía que salir y el siguiente año fue espectacular el siguiente año se creó un ambiente con la grada la gente se juntó con nosotros y lo tuvimos lo tuvimos muy muy cerca lo tuvimos muy cerca en el confinamiento mismo vi el partido del Girona y no me lo podía creer que se nos escapara ese partido pero durante el año lo tuvimos ahí tuvimos muchas lesiones y aún así tiramos para adelante acabamos líderes en diciembre y después el segundo año bueno el tercer año el segundo año segunda mío pues empezamos a regular cogimos velocidad crucero con otra y me lesioné no voy a tener una lesión en mi vida y me pasó lo de la cadera y vamos ahí junto con el Levante que me lesioné justo ese partido contra el Levante que le ganamos en casa en el Arcage 1-0 pude aguantar el partido del Alcorcón ganamos 1-0 en el Alcorcón en 0-1 en un campo súper complicado vino el Nasti le ganamos 2-0 y a partir de ahí me lesioné y el equipo empezamos a bajar a bajar a bajar que cuando llegué cuando me revolví de la lesión estábamos a dos puntos del descenso jugándonos la vida yo pensé que iba a seguir tú lo sabes bien yo pensé que iba a seguir y porque todavía me ha quedado un año más pero bueno Carlos decidió que no contaba conmigo y me marché para Valladolid que bueno al final no me fue mal del todo conseguimos ascender a Primera División y vivir algo que nunca se me va a olvidar como un ascenso a Primera está claro y sobre todo lo que decía que todo el mundo pensaba que seguía pero te dieron la boda porque fue surrealista aquello del personaje de Carlos González lo intentó yo creo que lo intentó pero no lo consiguió lo intentó pero no lo consiguió yo me enteré de que no contaban conmigo por un medio comentario de uno del equipo que vino a la boda que soltó algo que yo me lo escuché de lejos en una comida antes del un par de días antes de la boda y dije aquí pasa algo entonces llamé a Carrión que fue el único que me habló claro y me dijo mira David Carlos no quiere que sigas o si sigue vas a ser cuarto central yo le dije que perfecto me parecía bien que en el fútbol pasan esas cosas pero que bueno que quería hablar con él evidentemente si él no quería contactar conmigo que me lo dijera él nunca más me cogió el teléfono me mandó a que me llamara Cándido yo con Cándido no tenía nada que hablar entonces bueno llevamos un acuerdo con el club y hablamos las cosas bueno si hubiese sido otro me hubiese quedado allí hubiese pedido mi dinero simplemente le pedí que me dejaran libre lo más rápido posible para yo elegir tuve varias opciones donde ir pero Valladolid fue la que más me sedujo por muchas cosas porque Iván Toñito porque Miguel Ángel Gómez ya lo había tenido en el Sevilla Rodri había estado allí me había hablado maravilloso del club el presidente Carlos que era el presidente antes que era Carlos Suárez ya me había querido firmar unos años antes entonces bueno decidí ir allí y la verdad que acerté pues muy bien más claro agua todos los equipos canarios Carlos González todas las etapas en el Córdoba ese ese atisbo de Pichacuá en Ciudad de Lucena que hubiera sido la bomba volver aquí a la provincia en fin David que nos alegramos mucho de hablar contigo de verte de ver que estáis bien y desearos lo mejor a todas las familias y que el año que viene el Atlético Paso siga creciendo y si por lo que sea te vas a otros los canarios pues igual igual te vamos más de cerca te lo he dicho un abrazo y muchas gracias venga David te mando un abrazo grande y un saludo a todo el cordobesismo un abrazo hasta luego